No, 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 no! No! No, no! ¡Ahhh no mames! Muy bien ya estamos en la tercera parte y bueno vamos a ahora si la...como se llama la definitiva a ver quien gana en este partido A ver ya estas listo? Si, ya estoy Ya, voy a poner, ya estoy yendo ahí esperando al rival, ya estoy acá en los... Ya, voy a ser blanquito esta vez, tú ponte negro, coño. ¡Negro! ¡Negro! ¡Negro de mío! No. Ya. Entonces me tosde contra Far000087. ¡Ja, ja! Ya, qué nombre para más verga, coño. Mira mi foto, qué caridad te imagina. ¿Qué foto? ¿Cuál foto? Una interrogación ahí, igual que la mía. ¿Qué? Si yo veo mi foto, la que le ponen. No sé, yo no veo nada, tal vez recién se va a actualizar. No importa, eh. Mira ahí, ocho victorias, dos empates, cuatro derrotas. Tú, una victoria, tres derrotas, por parte mía. ¡Ja, ja, ja, xd! ¡Ja, ja! Me entiendo. Aunque no, una derrota fue por la máquina, todavía fue el entrenamiento, creo. Bienvenidos a este encuentro amistoso. Cuatro. Ya, quién saca, lo saco, perdiste ya. Los mejores, eh, porque prácticamente nos falta el cafecito. ¿Qué? ¿Qué? ¡Cúbrate! ¡Ya estoy apretando y no funciona! ¡No vayas! ¡No vayas! ¿Qué pasó? Mira, funciona mi mando, aprieta esta vez, pero... ¡Cúbrate! ¡No, no vayas! ¡No, no vayas! ¡No vayas! ¡No, no vayas! ¡No vayas! ¡No puede ser! ¡Espera! ¡Qué raro! ¡No, espera! ¡Está madre! ¡Se puso con el teclado! ¿Por qué? ¡No! ¡Espera, espera, espera! ¡Escape, escape, escape! ¡Escape, escape! ¡Un rato! ¡Qué mamá! ¡Qué pasó! No, que miércoles, a ver, teclado. No. Ay que mamada. ¡Yo no se jueguen con teclado, a ver como es? DoSD control tiro colocado. Celebrate cabezazo. ¿Qué mamá? Ahí va los dos anchos que para quedarse con la pelota. Está mal, me equivoco el botón. ¿Ves? ¡Aip! Estiramos ya todo lo que da la pelota desde el arquero. ¡Pip! ¡Tu madre! No crees tú, que con que no tengas el mal no te vas... ¡Niérgoles, millenero! ¡Oh! ¡Ay, qué bonito está! Espérate una más, espérate que te agarra una... ¡Ah, wey! ¡Toma, bitch! ¡Corre, tu imbécil! ¡Pudo hacer mucho más! ¡Niérgoles, qué triple! ¡Tu poder! ¡Tu poder! ¡Tiro, tiro! ¡Pum! ¡Ay, qué mamá! ¡No estoy tan despacio! ¡Le lanza! ¡Al público! ¡Le lanza! ¡Oye! ¿Qué fue eso? ¡Ay, no me das falta! Estoy teniendo ahí otra vez que me estás haciendo cuerpo ¡Oye! ¡Hasta qué difícil es con teclado! ¡Ay, mi suavachita! ¡Ay, mi suavachita! ¡No está mal! ¡No! ¡No! ¡No rebote! ¡No! ¡No! ¡Qué fue! ¡Ahora qué! ¡Posición de adelantada! ¡No! ¡Ay! ¡Se me lajeó! ¡Sí! ¡A mí también! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué tiende mi jugador! ¡No! ¡Que le hizo guachita la pelota! ¡Y siguen dejando espacios! ¡Dejan agujeros inmensos! ¡Que los delanteros pasan con toda la facilidad del mundo! ¡Ay! ¡Qué se vencido! ¡Ay! ¡Hasta que no sé cómo se cambia el jugador acá con teclado! ¡Ay! 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 ¿Con D? ¿Cómo que con D? Si yo me muevo con WSD ¡No! ¡Tamadre! ¡Mira que idiota este! ¡No mames! ¡Jajajaja! ¡Tamadre! ¡No se puede jugar con esto! ¡Qué mierda! ¡Carácter! ¡Ahora es el contrario el que tiene la pelota! ¡Ahora es el contrario el que tiene la pelota! ¡Ay! ¡Ay! ¡No se puede jugar! ¡Quílate! ¡Quítale peñón! ¡Jueves y viernes! ¡Argh! ¡Noooo! ¡Gigantesca atrapada de Terquiro! ¡Me arquee! ¡Ojo que lo vienen acompañando! ¡Carácter! ¡Ay! ¡Juegan mal y regalen la pelota! ¡Ay! ¡A ver a dónde! ¡A buscar la pelota para sacar el fondo! ¡Uff! No sé siquiera entiendo porqué... ...se apagó el ma... ¡No! ¡Pum! ¡Me dio cólera! ¡Caracho! ¡Se la han robado fácil! ¡Se la han robado! ¡No! ¡Se la han robado! ¡Mueve! ¡Está aquí cerca! ¡Oh! ¡Me metí un lapo! ¡Jajaja! ¡¿Qué fue?! ¡Ay, chas! ¡Cuánta posibilidad de generar algo! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ay, idiota! ¡Marra! ¡Ah! ¡No te digo ti! ¡Ah! ¡Hemos llegado al final de los primeros 45 minutos! ¡Ah! ¡Se terminó el primero 0-0! ¡Caracho! ¡Nos vamos al entretiempo, Mario! ¡Con esta igualdad previsible! ¡Muy parejito el partido! ¡El final de la Champions League! ¡Liga! ¡La Champions League! ¡Liga! ¡Liga! ¡Banda! ¡Banda! ¡Acá! ¡Maldito! ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¡Se fue la verga! ¡No puedo jugar con un teclado! ¡Es una mamada! ¡No tengo costumbre! ¡Es un juego de mal, Mario! ¡Se lo estoy en fútbol! ¡Ahí te tengo que estirar el joystick! ¡No lo deja pasar! ¡Se queda con la pelota! ¡Me encanta el joystick! ¡Hucho a tu madre! ¡Bitch! ¡Bitch! ¡Eso! ¡Que haces idiota! ¡Mierda! ¡Me la! ¡Me la! ¡Penal! ¡Ay! ¡Eso era penal! ¡Mierda! 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 hay algo.... si va a terminar el partido ohh que te que te le caras te pita ohhh que te si te lo pesa el nero oeeh nooo oeee falta que te 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 mire perch e nop noo oooo ooo esta que chico una pelota que lleva 0 mira fernando por qué esa precipitación por qué esos nervios para qué pasero ya no es tu jugadora negro negro despierta negro la madre el otro inglesi que hace la madre corre quemadillo me muro me muro se entra que se murió le estaban en asfixia le meto las palas afuera qué pasó, ganamos? cómo vamos a ganar nosotros? empate Mi primer empate Ha sido un placer contarlo Su atención Ahí quedamos en empate Gracias Bueno Bueno, hasta ahí lo voy a dejar Ya haré tal vez otro partido A ver si es que la revancha Esta vez sí fuera buena Y no empate, así que bueno, espero que les haya gustado Este gameplay de FIFA World Y nos vemos en el próximo video amigos Chao, chao Chao, despídete pey negro He dicho adiós No se te escuchó, pero otra vez, otra vez Adiós amigos Chao Chao